Hablando de mujeres y traiciones se fueron consumiendo las botellas pidieron que cantara mis canciones y yo canté unas doce en contra de ellas de pronto que se acerca un caballero su pelo ya pintaba algunas canas me dijo, le suplico compañero que no hable mi presencia en las das le dije que nosotros simplemente hablamos de lo mal que nos pagaron que si alguien opinaba diferente sería porque jamás lo traicionaron que si alguien opinaba diferente sería porque jamás lo traicionaron me dijo yo soy uno de los seres que más ha soportado los fracasos y siempre me dejaron las mujeres llorando y con el alma hecha pedazos más nunca les reprocho mis heridas se tiene que sufrir cuando se aman las horas más hermosas de mi vida las he pasado a la roina pudiéramos morir en las cantinas y nunca lograríamos olvidarlas mujeres, oh mujeres tan divinas no queda otro camino que adorarlas mujeres, oh mujeres colombianas no queda otro camino que adorarlas no queda otro camino que adorarlas no queda otro camino que adorarlas el día en que te encontré me enamoré tú sabes que yo nunca lo he negado con sañe me lograste envejecer y yo caí en tu trampa ilusional de pronto todo aquello se acabó faltaste a la promesa de adorarnos me hundiste en el olvido por creer que a ti no llegarían jamás los años por tu maldito amor no puedo terminar con tantas penas quisiera reventarme hasta las penas por tu maldito amor por tu maldito amor por tu maldito amor no logro acomodar no logro acomodar mis sentimientos y el alma se me sigue consumiendo por tu maldito amor por tu maldito amor no quiero que regreses nunca, no prefiero la derrota entre mis manos si ayer tu nombre tanto pronuncié hoy mírame mordiéndome los labios por tu maldito amor por tu maldito amor no puedo terminar con tantas penas quisiera reventarme hasta las penas por tu maldito amor por tu maldito amor por tu maldito amor por tu maldito amor no logro acomodar mis sentimientos y el alma se me sigue consumiendo por tu maldito amor 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 este amor apasionado anda todo alborotado por tu maldito amor por tu maldito amor por tu maldito amor le hago caso al corazón, me muero por volver, y volver, 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 a tus brazos otra vez, llegaré hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder, quiero volver, volver, volver. Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento, de perder, volver, tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón, y me muero por volver, 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 a tus brazos otra vez, llegaré hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder, quiero volver, volver, volver. Por presumir a mis amigos, les conté, que en el amor, ninguna pena, me aniquila, que para probarles, de tus besos, me olvidé, y me bastaron unos tragos, de tequila, les platiqué, que me encontré, con otro amor, y que en sus brazos, fui dejando de quererte, que te aborrezco, desde el día de tu traición, y que hay momentos, que he deseado hasta tu muerte, acá entre nosotros, quiero que sepas la verdad, no te he dejado de adorar, ayer, ayer mi triste soledad, me han dado ganas, de gritar, salir corriendo, y preguntar, qué es lo que ha sido de tu vida. Acá entre nosotros, siempre te voy a recordar, y hoy que a mi lado ya no estás, no tengo más que confesar, que ya no puedo soportar, que estoy odiando sin odiar, porque respiro, por la herida. ¡Ahí está, Carlitos! Acá entre nosotros, quiero que sepas la verdad, no te he dejado de adorar, ayer, ayer mi triste soledad, me han dado ganas, de gritar, salir corriendo, y preguntar, qué es lo que ha sido de tu vida. Acá entre nosotros, siempre te voy a recordar, y hoy que a mi lado ya no estás, no tengo más que confesar, que ya no puedo soportar, que estoy odiando sin odiar, porque respiro, por la herida. ¡Gracias! ¡Gracias! Hermoso cariño, hermoso cariño, hermoso cariño, que Dios me ha mandado, a ser destinado no más para mí, Precioso regalo, precioso regalo Del cielo ha llegado y que me ha colmado de dicha y amor Hermoso cariño, hermoso cariño Ya estoy como un niño, con nuevo juguete, contento y feliz No puedo, no puedo, no puedo, no puedo Y que me sube el pano, hermoso cariño, hermoso cariño No vas para mi Hermoso cariño Hermoso cariño Ya estoy como un niño, con nuevo juguete, contento y feliz Hermoso cariño, hermoso cariño, hermoso cariño Muy hermosa, es un poema más que canción Se llama Que sepan, que sepan todos Viene muchachos Aunque hace mucho que lo nuestro termino No puedo, no puedo, no puedo ser, a tu desdicha indiferente Cuando me entero que algo malo, te hace Sufro al saberte, maltratada por la gente Yo que no puedo, no puedo, no puedo ser, a tu desdicha indiferente No tengo tiempo, de pensar en el honor Que fui perdiendo desde el día en que me quedé Tras el alejo, soy osado por tu amor Que sepan todos que me duele tu dolor Aunque la vida, no estás junto a mí Y a quien te hiere, me reclamo tu dolor Y a quien te amo, lo bendigo desde aquí Que sepan todos que por ti, yo soy capaz De ser amigo Y oculto a mi lugar Porque es más fuerte que mi oculto, mucho más Saber que existe Quien te quiere casi Como tú Que sepan todos que me duele tu dolor Aunque la vida, no la digas junto a mí Y a quien te hiere, me reclamo tu dolor Y a quien te ama, lo bendigo desde aquí Que sepan todos que por ti, yo soy capaz De ser amigo Y a quien te ama, lo bendigo desde aquí Que sepan todos que por ti, yo soy capaz Como yo Como yo Como yo 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 nací en una ribera de la Arauca, mi grado Soy hermano de los pumas De las garzas, de las rosas Soy hermano de los pumas, de las garzas, de las rosas Y del sol Y del sol Me 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 arrulló la viga llana de la brisa en el palma Y por eso tengo el alma, como el alma primorosa Y por eso tengo el alma, como el alma primorosa Del cristal, del cristal Y por eso tengo el alma primorosa 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 Y del sol ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! Amo, lloro, canto río Pa' adornar las bellas grines Del potro de mi amador Yo nací en una ribera Del araucalibrador Soy hermano de los fumas De la casa de las rosas Y del sol Del sol ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! Tengo que llegar con ella Ahí les dejo mi copa Y el resto De la botella Voy a dormir en sus brazos Ya está pagada la cuenta Y si se despierta mi amigo Señor cantinero Diré que regreso Después de las doce Diré que me espera La joven que adoro Que tiene una cita Conmigo esta noche Me siento un poco borracho Pero no me siento un poco borracho Pero no me doy de lado Si he estado de mirar en mi rama La despertarán mis pasos Y si no vuelvo a la luna Y si no vuelvo a la luna Es que dormí entre sus brazos Y si se despierta mi amigo Señor cantinero Fuerte, mire Si se despierta mi amigo Es que se despierta mi amigo Quedé en la cita Conmigo esta noche ¿Cómo puedo pagar Que me quieran a mí Y a todas mis canciones? Ya me puse a pensar Y no alcanzo a cumplir Tan lindas intenciones Ya me dieron dinero Para comprar un mundo Más bonito que el nuestro Pero tú lo gasto Porque quiero morirme Como muere mi pueblo Que me importa saber Que se siente tener Millones y millones Si tuviera con qué Compraría para mí Otros dos corazones Para hacerlos vibrar Y llenarles otra vez Sus almas de ilusiones Mi poder es pagar Que me quieran a mí Y a todas mis canciones Y a todas mis canciones De veras De veras A lo mero macho Si yo tuviera que pagarle a Dios Por todo cuanto ustedes Me han dado en mi carrera Ni yéndome de rodillas De aquí hasta mi país Podría pagarles tanto Yo tengo una filosofía Muy especial de la vida Y siempre he creído Que en ese mundo Habemos Dos clases de gentes Los ricos muy pobres Y los pobres Muy ricos Porque el dinero Es tan vulgar Y tan corriente Que gracias a Dios Y a todos ustedes De una manera o de otra Siempre me lo han regalado Sin que tenga que ponerles Una pistola en la panza Para que lo hagan Y eso No el dinero Su cariño Su respeto Y sus aplausos Eso Es lo único Que a mí Me gustaría Dejarles de herencia A mis hijos Para que el día Que Dios me recoja Digan Con humildad Nosotros Somos hijos De aquel Señor Que tuvo dos Grandes vicios En la vida Uno Trabajar mucho Mucho Darnos a nosotros Todo Lo que él no tuvo En su infancia Y el otro Ser capaz De quedarse muerto En un escenario Tan solo Por llevarse a la tumba Lo que más quiso En esta vida Su respeto Su respeto Su cariño Y sus aplausos Y poderes pagar Que le quieran a mí Que le quieran a mí Y a todas Mis canciones Por querer a una mujer Me andan tanteando Uyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy Mientras salga a platicar nomás conmigo Yo aquí estaré presente Aunque tenga por su amor mil enemigos Que me hable nada más de frente De un rancho a otro está mi destino De un rancho a otro está mi querer Mientras nos queramos será mi destino Desde los tres potrillos A mi bendita Venezuela Si Dios quiere tengo que volver Como dicen los que proban los corridos De los que son valientes Que a la buena son amigos del amigo Y sepan que así soy por siempre De un rancho a otro está mi destino De un rancho a otro está mi querer Mientras nos queramos será mi camino De un rancho a otro por esa mujer Muchísimas gracias Viene muchachos Que no se aburra la gente Eso para todos los que recuerdan Las canciones viejas Pero muy hermosas Atiéndeme Quiero decirte a ti Que quizás no estés Doloroso tal vez Escúchame Escúchame Que aunque me duela el alma Yo necesito hablarte Y así lo haré Nosotros Nosotros Que nos queremos tanto Que desde que nos vimos Mamando dulces Estamos Nosotros Que del amor hicimos Un sol maravilloso Un sol maravilloso Un romance tan divino Nosotros Que nos queremos tanto Debemos separarnos No me preguntes más No me preguntes más No es falta de cariño Y luz Te quiero Por la vida Te juro que te adoro Y en nombre de este amor Y por tu bien Te juro que te adoro Y por tu bien Un amor Y por tu bien Y por tu bien Para el cielo Y por tu bien Nosotros Te juro que nos queremos tanto, debemos separarnos, no me preguntes más, no es falta de cariño, te quiero más. Te juro que me adoro, y en nombre de este amor, y por tu bien te digo adiós. Me gustan lo que no es mi chapada, le agradezco y un buen aplauso. ¡Gracias! 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 ¡Que todo mundo las manos arriba, que todo el mundo que se vea, que se vean! ¡Gracias! 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 ¡Más fuerte! ¡Eso! ¡Gracias! 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 Conmigo tenía poco Quiero perderte Muchas gracias Muchísimas gracias Viene muchachos Me gustas con plenidad Tengo que confesarle Nomás al saludarte Me da el mal del amor Me brotan los deseos Me tiembla todo el cuerpo Y lo que estoy pensando No se puede decir Me gustas para todo Con todos los excesos Nomás de imaginarme Se me enchina la piel Qué imágenes tan bellas Me cruzan por la mente Y me estorba la gente Verdad de Dios que sí Lástima que seas ajena Y no puedo darte Lo mejor que tengo Lástima que no te tenga Y que cuando vuelvo Tú te vas de mí Lástima que seas ajena El fruto prohibido Que jamás comí Lástima que no te tenga Porque al mismo cielo Yo te haría subir Por alguien como tú Por Dios que dejó todo Pareces un lucero Nomás al sonreír Qué imágenes tan bellas Me cruzan por la mente Y estorba la gente Y estorba los presentes Verdad de Dios que sí Lástima Lástima que seas ajena Y no puedo darte Lo mejor que tengo A ver Lástima que no te tenga Porque al mismo cielo Porque al mismo cielo Yo te haría subir Lástima que no te tenga Y no puedo darte Lo mejor que tengo Lástima que quiero darte Y no tengo llaves Y no tengo llaves Para abrir Tus cuerpos Lástima que seas ajena El fruto prohibido Que jamás comí Lástima que no te tenga Porque al mismo cielo Te haría subir Yo te haría subir Yo te haría subir Yo te haría subir Estoy en el rincón de una cantina Oyendo una canción que yo pedí Me están sirviendo ahorita mi tequila Guiaba mi pensamiento rumbo a ti Yo sé que tu recuerdo es mi desgracia Y vine aquí nomás a recordar Qué amargas son las cosas que nos pasan Cuando hay una mujer que paga más ¿Quién no sabe en esta vida? La traición tan conocida que nos deja un mal amor ¿Quién no llega a la cantina exigiendo su tequila y exigiendo su canción? Me están sirviendo ya la del estribo Ahorita ya no sé si tengo fe Ahorita solamente... Déjalo, yo les pido, déjalo Que toquen otra vez Déjalo La que se fue Arriba este compadre con la botella Arriba este compadre con la botella Arriba este compadre con la botella ¿Quién no sabe en esta vida? La traición tan conocida que nos deja un mal amor ¿Quién no llega a la cantina exigiendo su tequila y exigiendo su canción? Y yo, me están sirviendo ya la del estribo Ahorita ya no sé si tengo fe Ahorita solamente yo les pido Que toquen otra vez La que se fue Ayer me dijeron viejo Por un momento me estremecí Después me miré al espejo Y al fin noté lo que envejecí No voy a llorar por eso Yo estoy tranquilo con esta heredad Si voy a dejar el puerto Voy a marcharme Con dignidad ¿Por qué llorar? ¿Por qué sufrir? Al fin los seres Que tanto amamos Tarde o temprano Se van a ir ¿Por qué llorar? ¿Por qué sufrir? Si en cada arruga Y en cada cana Dejé una historia De mi vivir Al fin los seres Me voy con la cara al viento Jamás mis penas Les contaré En la batalla del tiempo Con mucho orgullo Me las gané No voy a llorar No voy a llorar Tampoco Por estos surcos Que hay en mi piel Son fruto de la experiencia Son fruto de la experiencia De horas amargas De horas de horas ¿Por qué llorar? ¿Por qué llorar? ¿Por qué sufrir? Al fin los seres Al fin los seres Que tanto amamos Tarde o temprano Se van a ir ¿Por qué llorar? ¿Por qué llorar? ¿Por qué llorar? ¿Por qué sufrir? Si al fin y al cabo Cuando me muera Pa' que les canten A mis potrillos Les dejo aquí Aquí tienes las llaves de mi alma Puedes enterar a la hora que tú quieras Para que veas si hay alguien en el mundo Que pueda darte lo que yo quisiera Ya he tratado de sacarte de mi vida Yo no puedo quererte limpiamente Pero ¿qué quieres que haga vida mía? Si el corazón no ve, tan solo siente La saben, tu voz No me pidas que deje de quererte Después que te entregue la vida mía Y como decía mi abuelito Que Dios lo tenga en su santa gloria No le chillen, hijo No le chillen Que en esta vida Un buen ranchero dos cosas debe tener Una buena vieja Y una buena mula Que la mula no sea muy vieja Y que la vieja No sea muy mula Ya he tratado de sacarte de mi vida Yo no puedo quererte limpiamente Pero ¿qué quieres que haga vida mía? Si el corazón no ve, tan solo siente Todos Todos No me pidas Que deje de quererte Después que te entregue La vida mía Voy a cantar el sucorrido La vida mía La vida mía Lo que ha pasado Lo que ha pasado Allí en la hacienda de la flor La triste historia Y aguas calientes Y aguas calientes No dejaba Ni una flor Un día domingo Un día domingo Estoy borracho Y con el paro Se le echaron Y a montón Estoy borracho Le gritaba Y soy buen gallo Cuando una bala Atravesó su corazón Cresce la milpa Con la lluvia En el poterero Y las palomas Y las palomas Van volando Al pedregal Bonitos toros Llevan hoy Al matadero Que buen caballo Va montando El camorón Ya las campanas Del santuario Están doblando Todos los bienes Se dirigen A rezar Y por el cielo Los rancheros Van bajando A un hombre muerto Que lo llevan A enterrar De una rechaza Muy humilde Lloro a un niño Y las mujeres Se aconsejan Y se van Mientras su madre Lo consuela Con cariño Mirando al cielo Llora y reza Por su amor Aquí termino De cantar Este corrido De cuerno Anchero Pendeciero Y burlador Que se creyó De las mujeres Con sentido Y que borracho Pendeciero Y que borracho Y que borracho Y que borracho Y que borracho Yo no podía entender Que aquel mar de caricias Fue un gran desierto Y yo por querer Jamás había tomado Y no digo mentiras Yo nunca había tenido Una copa en mi mano Yo no sabía Que el día Hiciera tanto daño Pero empecé a beber Pero empecé a beber Y así me las doné La primera Con agua La segunda sin agua Y la tercera Y la tercera Era con agua Ella no me lastimaba Ni el vino La garganta Y tus besos Era el mar La primera Con agua La segunda sin agua Y la tercera Con agua Y fue pasando El tiempo Y el dolor Que te casas Y borracho Se calma La primera La segunda sin agua y la tercera como agua Y yo no me lastimaba, ni el vino la garganta Y tus besos el alma La primera con agua, la segunda sin agua Y la tercera como agua Y que pasando el tiempo y el dolor que dejaste Ni borrachos de calma Ando volando bajo Mi amor está por mi suelo Y tú tan alto, tan alto Mirando mis desconsuelos Sabiendo que soy un hombre Que está muy lejos del cielo Ando volando bajo Nomás porque no me quieres Y estoy clavado contigo Queriendo tantos placeres Me gusta seguir tus pasos Habiendo tantas mujeres Tú y las nubes me tiráis muy loco Tú y las nubes me van a matar Y yo pa' arriba volteo muy poco Tú pa' abajo no sabes mirar Yo no nací pa' pobre Me gusta todo loco no sabes mirar Me gusta todo lo bueno Que vive solo en el canto Tú dime si no la olvido O dime si no la aguanto Que al fin y al cabo ni todos Se van a llenar de llanto Se van a llenar de llanto Tú y las nubes me traen muy loco Tú y las nubes me van a matar Yo pa' arriba volteo muy poco Tú pa' abajo no sabes mirar Me trae de un alo una potera a mi capina Que anda gracioso y de mirada al vivo Ancha de narca así muy presumida Y aunque esta risa yo la tengo que montar Por ahí se dice que no tiene dueño Y aunque a tu miedo no le tengo miedo Esa posada nunca me ha quitado el sueño Y esa risa yo la tengo que besar Por esa yegua yo lo herí la vida entera Y aunque se enojen toditos los demás Y si era linchia buscamos la manera Pero mis sillas de la vieja es que le da Esa la sana y por eso la quiero Sus ojos brillos parecen seros Esa posada banca me ha quitado el sueño Y esa cosita yo no tengo que besar Por esa yegua yo lo herí la vida entera Y aunque se enojen toditos los demás Y si era linchia buscamos la manera Pero mis sillas se la tiene que estrenar Y si era linchia buscamos la manera Yo sé bien Que estoy afuera Pero el día que yo me muera Sé que tendrás que llorar Llorar y llorar Llorar y llorar Y dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te me vas a quedar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie quien me comprenda Pero sigo siendo el rey Echelicos Echelicos Una piedra Del camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar Rodar y rodar Después me dijo un arriero Que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Y nadie quien me comprenda Pero sigo siendo el rey Vale más un buen amor Que mil costales de oro Vale más un buen amor Por eso eres mi tesoro Y valgo mucho junto a ti Y soy muy feliz contigo Vale más un buen amor Para mí Con el corazón lo digo Olvidemos el pasado Y lo que diga la gente La verdad es que me amas Y me amas Para siempre Olvidemos el pasado Y miramos el presente Lo que importa es que te amo Y me amas Para siempre Y me amas 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 A los que al contemplarme rodando en el fango quisieran llorar A los que se pregunten por qué mi talento no pudo triunfar A los que me juzgaron sin darme derecho siquiera de hablar A todos los que quieren saber mi tragedia la voy a contar Yo siempre sostuve que no hay en el mundo ningún otro ser Que tenga belleza de pieza a cabeza Como la mujer Ellas son la vida, la chispa divina, la razón de ser Que de raro tiene que me haya perdido por una mujer Que de raro tiene que me esté muriendo por una mujer A los que como amigo ayer me tuvieron en un pedestal A los que me quisieron allá cuando tuve familia y hogar A los que me olvidaron apenas mi estrella dejó de brillar A todos los que quieren saber mi tragedia la voy a contar Todas las mujeres ejercen en mi alma Que de raro tiene que tener un raro poder Aquellos que tienen el mismo problema Que de raro tener que tener un raro poder Que de raro tiene que me haya perdido por una mujer Que de raro tiene que me esté muriendo por una mujer Que de raro tiene que tener un raro poder Y yo les diría con el mismo cariño De qué manera los olvido Verás que no he cambiado Estoy enamorado tal vez Igual que ayer Quizás te comentaron Que a solas me miraron Y no me da vergüenza Que aún con la experiencia Que la vida me dio A tu amor yo me aferro Y aunque ya no lo tengo No me puedo olvidar A tu amor yo me aferro Y aunque ya no lo tengo No me puedo olvidar De qué manera te olvido Cuente De qué manera yo entiendo Este cariño maldito Que adiós Que adiós por venta A mi corazón De qué manera yo entiendo 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 Este cariño maldito Que adiós por venta A mi corazón De qué manera yo entiendo De qué manera yo entiendo Si te miro en cualquier gente Y tú no quieres mirarme Porque te conviene callar Nuestro amor Se va a defender El ministerio El señor Allí Se va a defender darkness Se va a dar Sin Ey benditos sus poderes, y quien me utilitará, solamente Dios del Cielo me utilita mis poderes, y quien me utilita mis poderes, y quien me utilita mis poderes, pero chiquitita, yo debes seguir amando, pero chiquitita, yo debes seguir los pasos, mi gusto es, aunque me den de corazón, tu obeso, tu obeso y al gado, mi gusto es. ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!